¡Suscríbete! 34 y 33 Así que lo que vamos a hacer es seguir subiendo la dificultad de esas fallas Vamos a ir a una 45 directamente, que sería equivalente a un Tormento 10 Y a ver si con eso podemos ir incrementando ese rango de nivel de las gemas superiores ¡Vamos para adentro! Venga, a tope Rapidito Vamos a ver si tenemos suerte Yo creo que podemos hacerla francamente bien ¿Mierda es para el otro lado? No sé Seguid, seguid Rápido No sé cuál será el mejor camino para la falla Pero bueno, me estoy despuntando por aquí No me fastidies que hay una Vale Me ha parecido que había un Goblin Yo creo que lo he matado, pero en una falla superior me extraña que aparezca un Goblin de estos del tesoro Rápido Me he quedado otra vez sin la carga brutal Eso me destroza vivo Ahí va Vamos a darle con este, con este Y ahora sí, venga, va, va Ahora ya he cogido un poquito de carrerilla y tengo que ir para el otro lado Venga, corre Vaya, otro nivel Bueno, estamos sacando ventaja suficiente por ahora Pero sí que es verdad que no nos está saliendo una falla perfecta, una falla redonda para lo que podíamos llegar a hacer Vale Seguimos 390 de leyenda ya No sé por qué lado es ahora tampoco Hay muchos caminos Vaya hombre, por aquí no es Aquí, aquí tenemos Elite Los Elite Los Elite fundamentales para esta build Para poder subir rápido La barrita A ver por aquí Bien, 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 bien Más Elite No, me ha matado Me cago en la leche la explosión No me lo puedo creer Vaya fallo que he hecho ahí Vamos a intentar recuperarnos ahora Lo más rápido posible Venga Ahora tope Creo que aquí no había ningún Elite ¿No? No, seguimos Otro, otro santuario El tema de la carga brutal Por favor, tío Ahora Aquí, aquí Bueno, aquí sí que hemos reventado No puedo Toma, y otro nivel Pues mira, también me está haciendo subir mucho de experiencia Los Elite, cuidado que tienen cadenas Perfecto Y seguimos Otro nivel Pasamos del resto Toma, otro pilón De electricidad Corre, 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 corre Qué cagada Tenía que haber hecho primero El abrir el puentecillo ¿Dónde están ahora los Elite? Quiero ahora los Elite que tengo el electrificado Y aquí Cuidado las explosiones Que antes ya nos ha dado sorpresa Otro, otro Otro, otro Fijaros que rápido le ha bajado la vida Toma ya Sí señor, ya tenemos por aquí al Guardián de la Falla Y vamos a darle pal pelo El trinchador de hombres que ni se mueve De los golpes que le damos Y fuera, para casa Los primeros de la clase Perfecto Otro logro más 9 minutos 30 segundos que hemos tardado en hacerlo Fallas para mí Tradición fallera Madre mía, nos ha tocado aquí logros Otro más No hay falla que se resista Asaltante de fallas Joder tío Pero si es que nos ha tocado un montón de Vale, vamos a ver aquí que tenemos No sé si tendremos algo de interés Pero bueno, vamos a ir subiendo Vamos a ver ahora Bien, este tenemos 100%, 100% y 100% O sea que Con este nivel para ir subiendo por ahora Vamos perfecto En 35 Todavía se mantendría Así que podríamos hacer otra Con el mismo nivel de dificultad Y poder volver a subir Un nivel cada una de estas fallas Vamos entonces de vuelta para la ciudad A ver qué es lo que nos ha tocado Pero bueno, ya tenemos ahí Otro récord personal Hemos alcanzado el nivel 45 De falla superior Bueno, vamos a ver qué es lo que nos ha tocado Amputadora Máscara velada Guanteletes gladiador Muro vigilante Muro vigilante en ancestral Puede ser útil para el templario Ah mira, cambios al equipar No me había fijado que aparece Ahora ahí arriba Lo que va a afectar al templario Ojo, igual aparece de siempre Pero yo es la primera vez que me fijo Entonces nos haría que Que hiciese un 7,1% más de daño Perdería mucha dureza Entonces lo guardaremos Para cuando tengamos La reliquia Que hace que sea invencible Y no pueda morir al templario Luego tenemos la atracción de la tierra Vale Ostras Foco en ancestral Foco en ancestral Sí, sí, sí Foco en ancestral Que nos hace ganar Un 0,6% de daño La pena es que nos ha salido un poco Tendría que cambiar La armadura por la vitalidad Y ganaríamos un pelín ahí La vamos a guardar Para hacer los intentos De esos cambios Lo voy a poner por aquí En una esquinita Para identificarlo Vamos a A reciclar el resto Que hemos conseguido por aquí Vale Vamos a ver Todo esto fuera El escudo Si lo guardamos Refuerzo de Cotur Venga Guardamos en el alijo Entonces todo Vamos a cerrar ahora La falla Lo dejamos por aquí Para ponérselo Al templario Cuando podamos Cerramos falla Vale Ya hemos llegado entonces A 950 de límite De esquirlas Para poder conseguir Subimos Dos niveles Que tenía pendientes Por aquí Perfecto Y hasta aquí va a llegar El capítulo de hoy Nivel 45 alcanzado Y ya hemos empezado A subir entonces Con ese nivel Esas piedras que tenemos Esas gemas legendarias Seguiremos subiendo Hasta que empiece a bajar Un poco el porcentaje Espero que hayáis disfrutado El capítulo Si es así acordaros El like Al dedito para arriba Y nos vemos en la siguiente Un saludo Y hasta pronto